Sean bienvenidos una vez más amigos de la comarca lagunera y como siempre aquí estamos una vez más con nuevas noticias de nuestros amigos guerreros, el mejor equipo de la liga MX. Antes de comenzar el vídeo no olvides dar like, comentar y suscribirte al canal, ya que de esta manera seguiremos creciendo en esta comunidad lagunera. Bueno, comencemos con las noticias. Y es que durante el invierno el equipo de Santos Laguna logró soportar varios bombazos por su estrella, el mediocampista uruguayo de 25 años Brian Osano, quien pudo haber emigrado al cuadro de Los Ángeles en la mayor liga de soccer, mismo que ofertó 10 millones de dólares por el jugador, además de los sondeos que tuvo por parte de Cruz Azul en la liga MX. Sin embargo, asimismo hay varios equipos en Europa que les siguen la pista. Losano sin duda alguna ha incrementado su valor y su nivel futbolístico con los laguneros y de esta forma, luego de dos años en el club guerrero, anotando 17 goles, siendo uno de los mayores asistentes dentro del club, ya sea jugando como extremo o media punta, el charrúa incluso ha llegado a la selección de su país gracias a sus actuaciones y esto no ha pasado desapercibido. Varios equipos europeos lo estuvieron sondeando durante este mercado de invierno, pero no existió oferta formal por el jugador. Durante el juego de octavos de final de ida de la Copa MX, donde los laguneros se enfrentaron ante los Pumas de la UNAM, el analista de la cadena SPM, Francisco Gabriel de Anda, recordó que el jugador está siendo seguido desde el fútbol de Inglaterra, por lo que podría ser que próximamente veamos al huevo Losano jugando en la Premier League. En el invierno, se conoció que el Besiktas de Turquía estaba siguiendo al jugador, mientras que otro de los clubes que lo tienen en la mira y que siempre está atento a la liga MX, el Fese Porto de Portugal, quien también desea darle seguimiento al caso de Losano para una posible transacción en el verano, mientras que desde Inglaterra, es el Watford el que está apuntando al jugador en su lista de posibles fichajes. Por el momento, el jugador está concentrado en sus partidos con Santos. Ya veremos en el próximo mercado de pases cómo se resuelve su destino.